Qué gusto estar en comunicación y no puedo sustraerme y la felicito por lo de Haití. Realmente que Argentina haga ese sueño de la patria grande, de San Martín, de Bolívar, de Néstor. Es algo que trasciende y es algo que nos hace sentir muy orgullosos a todos. Felicitaciones también por lo de Santa Fe. Eso es urea, es nitrógeno puro que necesita nuestro campo. Todo el campo de Argentina necesita. Así que espero que me manden un poco de urea para La Rioja. Por otro lado estamos en Onogasta, que es una población hermosísima que crece mucho. Y crece, yo le hago recordar, le hago recordar que crece también porque usted vino una vez. Sí, con la Curtiembre. Y acá había mucha desesperanza, mucha desazón. Claro, con la Curtiembre que está trabajando desde entonces. Tiene casi mil trabajadores. Y ahora estamos inaugurando un montón de casas. También sentimos orgullo de este plan nacional que es Techo Digno, que estamos inaugurando 50 viviendas. Y creo que son las primeras en el país. Así que fuimos los más rápidos en hacer estas viviendas en un lugar fantástico. Estamos acá con el Intendente, con el Ministro, con toda la gente de vivienda. Y fundamentalmente con Gloria y con Luis, que son los propietarios y sus tres hijos de esta vivienda. Que se repite en miles de familias en la provincia de La Rioja, que ahora viven con dignidad. Que viven realmente felices, que viven con esperanza. Gracias a este plan enorme de obras públicas y fundamentalmente de vivienda. La Rioja es bendecida realmente con tantas viviendas. Así que estamos felices de saludarla, de verla. Y por supuesto, abrazarla en nombre de todos los riojanos. Muy contenta, muy feliz, porque gracias a Dios, y después de 10 años de venir luchando así por una vivienda, hemos podido conseguir la nuestra a través de este programa nacional Techo Digno. Y en una palabra, ser la voz de los 50 adjudicatarios. Queremos agradecerle mucho a usted, al señor gobernador, porque sin su acompañamiento seguramente esto no se podría haber concretado. También agradecerle al señor intendente, al señor vice intendente, a la señora arquitecta Leticia Carrizo, que está a cargo del APBU. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias a la señorita Silvia Gaitán. Eso es lo importante, de que el gobierno provincial está haciendo muchas cosas. Y en este periodo de gestión del señor gobernador, no tan solo estas 50 casas son las que se han entregado, sino que 230 viviendas tenemos ya en Nonogasta, y esperemos que hayan muchas más, porque hay muchas familias que lo necesitan. Muy contentos de que tengan una casa, que estudien, que los chicos vayan al colegio. Hermoso lugar, porque se veían atrás de las viviendas, los cerros, de esa hermosa provincia, y antigua y querida y gloriosa provincia, que es La Rioja. Un beso grande a todo Nonogasta, a los compañeros de la Curtiembre, que me acuerdo que fuimos cuando parecía que todo el mundo se venía abajo y se quedaban sin trabajo. Y a todo el pueblo de Nonogasta, un gran abrazo, un gran beso y mucha fuerza para seguir adelante.